Amiga, ¿te diste cuenta que ahí está Garfield comiendo lasaña? Uy, ¿verdad, amiga? Vamos a atraparlo para llevarlo a la casa. Uy, sí, qué bonita, vamos. Garfield, ven. Garfield, ven. Mira que ahí viene. Amiga, ¿te diste cuenta que esa bruja convirtió en sapo a esa señora? Uy, sí, amiga, es que de verdad era demasiada zapa. Uy, no, pero qué pena, vamos a ayudarla. Señora, ¿qué le pasó? Uy, hermano, ¿te diste cuenta que es en la casa de Rick y Morty? Uy, hermano, me parece que están discutiendo. Vamos a separarlo, vamos a separarlo. ¡Rick y Morty, déjalo! Hermana, tú, mira lo que le hizo. No puede ser. Uy, hermano, ¿sabes que está en la escuela de Pac-Patrol? Uy, hermano, ¿en serio? ¡La patrulla canina! Es verdad, hermano, vamos a ver más de cerca. ¡Pac-Patrol! ¡Pac-Patrol! Mira, hermano, que se acabó de asombrar la ventana. Ahí está. Uy, hermano, ¿te diste cuenta que es en la casa de Campanita? Uy, sí, hermano, intentemos entrar porque creo que no hay nadie en esa casa. Muy buena idea, hermano, ¿te vamos a ir a la casa? Uy, hermano, tristete, tristete, ahí llevo Campanita a tu casa. Sí, hermano, mira que acabo de asombrar. ¿Tú crees que Campanita nos va a dejar entrar a su mansión? La momia que sale de su tierra. ¿Casi te diste cuenta que esa tierra se está moviendo? Sí, mi hijita, es que en esa tierra la momia está enterrada. Uy, no, vamos a ver si está enterrada de verdad. Momia, ¿sabes que te vamos a rescatar? Momia, ¿sabes que te vamos a rescatar? Mira que está saliendo de la tierra. ¿Tú crees que hay en la tierra algo muy extraño? La casa embrujada de los Picapiedras. Mira si nadie se cuenta que esa casa es de los Picapiedras porque está embrujada. Uy, sí, amigo, el parecido está Vilma con Pedro. Uy, no vamos a decirle que se salga de esa casa. Vilma y Pedro salga de esa casa porque está embrujada. Vilma y Pedro salga de esa casa porque está embrujada. Mira, mira, aquí salió. ¿Tú crees que todas las plantas aquí están embrujadas? Encontramos el sombrero mágico. ¿Cómo se se da cuenta de ese sombrero que está tirado allá? O sí, mi hijita, es el sombrero que le llega al mundo mágico. Uy, mamá, es verdad, vamos a cogerlo. Ya sabes por qué ya no está el sombrero aquí. O sí, mi hijita, el brujo se le llegó a por allá. ¿Tú crees que no querían que toquemos el sombrero mágico? Encontramos la mansión de los pitufos. Mamá, ¿se se da cuenta de esa mansión que está allá arriba? O sí, mi hijita, es azul como los pitufos. Uy, mamá, vamos a llamarnos para ver si sale. Pitufo, papá, que te queremos conocer. Pitufo, sal, que te queremos conocer. Mira, mamá, que está saliendo. ¿Tú crees que se nos va a invitar a su casa? Encontramos a una chica a luchar contra un perro. ¿Te diste cuenta de que esa chica está luchando con alguien? Sí, amiga, está luchando con el perro para que no se la coma. Uy, la pobrecita, ¿puede hacerle que no se la coma? No te compro a la chica que no te hace nada. Uy, amiga, es demasiado tarde porque ya se la comió. ¿Tú crees que esta historia es real? El lago de los peces ahogados. Mamá, ¿se se da cuenta de que hay demasiados peces en esa laguna? O sí, mi hijita, se están ahogando. Uy, no, pobrecita, vamos a ayudar. Mamá, ya está bien porque todos los peces se ahogaron. O sí, mi hijita, ya hay uno vivo. ¿Tú crees que llegamos demasiado tarde y por eso les pasó eso? Encontramos a la bruja y Garciel. Mamá, ¿se se da cuenta de con quién está Garciel? O sí, mi hijita, está con la bruja. Uy, no vamos a decirle que no se acerque a la bruja porque la va a convertir en sapo. Garciel, no te acercas a la bruja porque te puede convertir en sapo. Garciel, no te acerques a la bruja porque te puede convertir en sapo. Mira, mamá, aquí está porque ya lo convirtió. ¿Tú crees que nos puede convertir en nosotras?